Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Hoy, Jesús, en tu evangelio largo, nos transmites multitud de enseñanzas. Yo me voy a limitar a explicar algunas de ellas que me hieren, que me llegan al corazón, porque en medio de la riqueza de tu escritura hay algunas frases que llegan al hondo del alma, algunas ideas que podemos rescatar, desarrollar, ampliar e intentar aplicar a nuestra vida. Comienzas el evangelio, según unas traducciones, con una frase muy bonita. Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Es el evangelio del trabajo. Mi Padre actúa siempre y yo también actúo, dicen otras traducciones. Tú trabajas siempre. Eso nos da como una gran confianza. A veces vemos el mal en el mundo, cómo crece, cómo se desarrolla, cómo parece prepotente, indomable, y nos podemos sentir pequeños ante el demonio que vemos cómo actúa. Pero al leer este evangelio, mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo, nos damos cuenta de que Dios no está con las manos cruzadas, de que el Espíritu Santo también está actuando, fecundando el mundo, fecundando los corazones, fecundando también mi corazón, también mi alma, para que sea un lugar agradable, un lugar amable, donde Dios, un noitrino, pueda instaurarse, instalarse a sus anchas. Y eso es lo que yo quiero. Y quiero aprender de ti, Jesús, que trabaja siempre. Yo también quiero trabajar. Me recuerda mucho una frase de San Martín de Tours, Non recuso laborem. No rechazo el trabajo cuando ya era un anciano y estaba, pues ya se daba cuenta que estaba a punto de morir, pero quería seguir trabajando, como diciendo, quiero seguir haciendo bien a la iglesia, quiero seguir haciendo bien a las almas. Pues también nosotros, Jesús, queremos aprender de ti, que siempre trabajas. No quiere decir que no amemos el descanso, que no descansemos, pues somos pobres criaturas que necesitamos descansar para poder volver a trabajar con nuevos bríos. Pero nos gusta aprender de ti, nos gusta aprender del Padre, que están siempre activos, transformando las almas, transformando el mundo, moldeando los corazones, haciendo la salvación, haciendo la redención. Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Y nosotros también trabajamos y queremos trabajar por amor a ti. y queremos trabajar teniendo presente a ti. Queremos trabajar para servirte a ti y servir al Padre y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Pero no es la única idea que nos transmite el Evangelio del día de hoy. También otras de las ideas bonitas que nos hieren y que dan mucho que pensar. Hay una idea que es muy, en fin, es un texto trinitario, podríamos decir, donde se habla de la identidad entre el Padre y el Hijo. Dice, en verdad, en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que quiere hacer al Padre. Lo que hace éste, eso mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace y le mostrará obras mayores que ésta para vuestro asombro. Pero es esa idea, el Padre ama al Hijo. El Padre ama al Hijo. Dios Padre te ama a ti, Jesús, y en esto quiero parecerme yo a Dios Padre. Yo también quiero amarte, yo también quiero quererte. y pues me venía en la memoria la imagen de un campesino, un campesino que cuenta el Santo Cura de Ars que le preguntaba, bueno, ¿y tú cómo haces oración? Pues yo le miro y él me mira. Era su oración, yo le miro y él me mira. Y podemos pensar en un niño que va todos los días a saludar a Jesús en el Sagrario que tiene en su colegio para decirle sencillamente, estoy aquí, te quiero. Pues que nosotros también podamos decirle a Jesús, Jesús, estoy aquí, te quiero. No tengo más cosas que decirte muchas veces. A veces me agarras cansado, a veces me agarras ya pues hacia el final del día y tengo que hacer mi oración y tengo la cabeza saturada, llena de pendientes, de cosas que hacer, de Jesús, estoy aquí y te quiero. Como el Padre que te quiere, yo te quiero. Como el Padre que te ama, yo te amo. Como el Padre que está contigo, yo quiero estar contigo. Más adelante dice el Señor y es una realidad que vale la pena que la meditemos pues porque pues en ello nos va nuestra salvación. Dice el Señor en el Evangelio. Dice El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. En verdad, en verdad os digo, quien escucha mi palabra y crea al que me envió posee la vida eterna y no incurre en el juicio, sino que ha pasado ya de la muerte a la vida. El que no honra al Hijo no honra al Padre. Por eso yo quiero honrarte, Jesús. Yo quiero servirte. Y no me importa el esfuerzo, el sacrificio. Me viene a la memoria una anécdota muy bonita de alguien que quería honrarte. Es una historia que sucedió hace muchos años en el Perú. Era un niño que tenía que ir a sus clases de catecismo, pero para eso tenía que descender de la sierra dos horas caminando. Y como tenía solo unos pares de zapatos, solía bajar las dos horas caminando descalzo para asistir a la misa con los zapatos limpios. ¿Qué fe tan grande tenía ese niño? Ese niño, con el tiempo, se hizo sacerdote y finalmente fue obispo. Dios premió su generosidad. Dios premió su fe. Pues nosotros también queremos honrarte y queremos que esa honra se note en obras, en detalles de generosidad concretos. El que no escucha mi palabra y crea el que me envió, el que escucha mi palabra y crea el que me envió, posee la vida eterna y no incurre en el juicio. Pues es lo que nosotros queremos, Señor, escuchar tu palabra. Escuchar tu palabra y buscarte, buscar continuamente tu rostro, buscar continuamente tu voluntad. en este evangelio termina con una invitación bastante sugerente. Dice Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según le oigo, juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió. Yo también te digo, Jesús, yo no puedo hacer nada por mí mismo. O mejor dicho, no quiero hacer nada solo. Tengo muchas cosas en la cabeza, tengo muchas cosas en el corazón. No quiero hacerlas solo. Quiero hacerlas contigo. Tengo multitud de pendientes, multitud de ideas, multitud de afanes. Te agradezco, Señor, que tengas mi alma llena, pero no me dejes hacerlas solo. Quiero hacerlas contigo. Como Jesús, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Y eso mismo, fíjate, lo dices tú, Jesús. ¿Cómo que no voy a decir yo? ¿Qué podré hacer yo por mí mismo si tú, Jesús, dices, yo no puedo hacer nada por mí mismo? Si tú no puedes hacer nada por ti mismo, yo muchísimo menos, Señor. Por eso quiero hacer todas las cosas contigo como tú quieres hacer todas las cosas con tu Padre, para que así sea eficaz, sea fecunda tu vida y sea fecunda mi vida. y luego esa verdad tan hermosa. No busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió. Y termino con esta idea, este ratito de oración. Yo también, Jesús, quiero buscar tu voluntad sabiendo que tu voluntad es la voluntad del Padre. No quiero hacer mi capricho sino tu voluntad. Ayúdame a discernirlos, ayúdame a darme cuenta cuándo estoy haciendo mi capricho, cuándo estoy demasiado apegado a mis ideas, a mis planes. Por eso comprendo que a veces me cambian los planes, para que me desapegue de ellos, para que haga las cosas por ti, para que busque en esa situación inesperada, para que descubra ahí la voluntad de Dios y me abrace a ella y la ame. Ayúdame, Jesús, amar la voluntad del Padre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.